Amigos de Avaplata, estamos aquí con Luis Miguel González, mejor conocido como Motón, ese apodo Motón. Bueno, ese apodo soy yo de mi barrio, de Javillay. Cuando tenía alrededor de 11 años, jugaba con un profesor y decían Benal, y me puso ese apodo Motón. Pero mi nombre realmente es Luis Miguel González, todos me conocen como Motón, yo tengo el club fantástico, el CDF. ¿Qué posición juegas? Bueno, mayormente tengo la mentalidad para jugar toda la posición. Ser mi héroe en cada equipo que yo llegue. O sea, en el equipo que estoy, tengo que jugar la posición 5, 4 y 3. Pero mayormente estoy preparado para jugar y todo, un time-man. Bien, o sea, eres atlético y también completo. Ya en este torneo U22, ¿cómo lo ha visto el torneo, el equipo también, y la mentalidad para el juego, el próximo partido contra el Cruc Recorrupción en semifinales? Bueno, le damos primeramente gracias a papá Dios, porque nos permitió estar en la semifinales. Mayormente estamos preparados mentalmente, el equipo, el manager. Sabemos nuestros errores, tengo algo en especial mayormente, que lo ha cogido de muchos jugadores, de experiencia, que cuando veo un error, me acerco a mis jugadores y les digo, mira, está haciendo tomar, igual que hay manager. Pero aprendí muchas cosas de balonceto, mayormente tenía un problema de mis piernas, no he podido sobresalir mucho, pero estoy haciendo lo posible de mí, para poder, si puedo, conseguir un pase para el superior en este año, si Dios me lo permite. Bien preparado mentalmente, con miras al superior, un mensaje a la fanaticada. Bueno, a los fanáticos les pido que nos den el apoyo mañana, como siempre nos han dado, igual que a la fanaticada de mi barrio, Javillar. Y gracias también a usted por la entrevista. Muchas gracias. Éxitos. Gracias.